Como gobernador voy a seguir empeñado en seguir avanzando, sin duda en el sector más importante para nuestra entidad, como es la educación y como es la salud. Estoy convencido que en la medida en que generemos mayores oportunidades y mayores inversiones hacia este sector, será el mejor camino para que Guerrero se vaya transformando, para que Guerrero vaya cambiando. Hoy estamos haciendo entrega de cerca de 200 plazas más, que como decía bien la Secretaría de Educación, estamos llegando ya a casi 600 plazas que hemos entregado en lo que va de este nuevo ciclo escolar. Tenía muchos años que no se hacía un acto de justicia. Y quiero también decirles que esto no fue una concesión graciosa, ni del gobernador, ni ninguna autoridad. Esto se lo ganaron ustedes a pulso. Aquí no hubo recomendación de ninguna naturaleza. Aquí ustedes lo ganaron porque resultaron como idóneos. Y eso será el mayor orgullo que ustedes se lleven cuando recuerden que un 20 de octubre recibieron sus plazas como maestros federalizados y que además hoy el criterio que se está aplicando es que cada uno de ustedes, en función del promedio que hayan alcanzado, se determinará a qué lugar habrán de asignárseles sus tareas educativas. Hoy también se les harán entrega de sus tarjetas para sus cobros correspondientes. Esa es una fecha que seguramente no la van a olvidar también, la del día de hoy, el 20 de octubre, y la del 15 de noviembre, en donde ustedes ya recibirán su primera quincena como maestros formales en el Estado de Guerrero.